¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Levi Yator y estamos aquí en Sainz Row 4, capítulo 9. ¡Ahhh! ¿Qué narices es esto? Estaréis preguntando algunos. A ver, estoy hablando en off, ¿vale? O sea, este vídeo ya está grabado. Cuento, explico. Para los que seáis nuevos en el canal, hace un año más, básicamente un año, sí. En Steam pusieron de gratis el Sainz Row 4. Como yo me había gustado el juego, me había llamado la atención, empecé a grabarlo. Solo estaba gratis un fin de semana. Empecé a grabarlo durante un fin de semana y lo máximo posible. El caso es que me iba muy la... es que la gafra increíble. Y empecé a grabarlo y dije, algún día me lo compraré y lo... lo continuaré. Entonces, con Sainz Row 4 pasó la cosa curiosa, que en este nivel, que vamos a jugar ahora, llegaba un punto en que me quedaba atascado. Por culpa del lag, la nave espacial no se movía. O sea, no se movía, no se movía. Y ya lo veréis, ya lo veréis, aquí lo hago. Y la pillaban. Entonces empecé a grabar y en el vídeo me quejaba que no podía morir y que aquí terminaba la serie. Ese último vídeo se me perdió cuando perdí los vídeos del disco duro. O sea, que ese último vídeo no está. Por eso estoy grabando esto ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en esta misión? En esta misión salimos de la simulación, que es lo que vais a ver ahora. Solo es esto, o sea, si queréis ver la serie, está en el antiguo canal, es esto a 6 FPS, ¿vale? Está en el canal, me estará en la descripción. Entonces, ¿qué es? Uf, tengo la voz muy tocada, muy tocada, voy a estar fuera y tal. Entonces, ahora lo que hacemos es salir de la simulación y empezar la serie y seguirá normal, ¿vale? O sea, a partir de medio vídeo de este, empezará a dejar de ser en off y volveré a hablar normal. Entonces, ya está, solo eso. La serie continuará donde lo dejamos, nos pasaremos el modo historia, desde cuando haremos alguna misión secundaria, pero básicamente va a ser el modo historia. Somos ese, somos Leviathan, el presidente. Y salimos de la simulación, que era muy Matrix todo. Ahí están los cuerpos. Esto de hablar en off es muy raro, pero bueno, en vez de jugar... Uh, las partes. Uh. Y ahora caminaremos hacia delante. Acabamos de salir un shock, o sea que se caminaba mareado. Sein-Row 4 a mí, yo no he jugado a ningún otro, pero a mí me molaba, ¿eh? Y el nivel final era que una puerta que se cierra y tienes que pasar. Y parece ser que por el lag, mi nave iba más lenta y me mataban siempre. Siempre se me cerraba en la cara y yo digo, pues es imposible. Miraba vídeos, miraba a ver si había que hacer algo, si pulsara otro botón y tal, no se podía. Entonces el último vídeo se me perdió. El vídeo final se me perdió. Entonces este es el episodio 9, que empezamos aquí. Y ya está. No sé, sigo hablando, pero ya terminamos ya, ¿eh? Queda nada. Dos minutillos. Hasta que empezamos a grabar el vídeo normal. Pues es eso, o sea, ahora hemos salido de la simulación. Y tenemos que reunirnos con Kinshi. El ordenador nuevo va bien, como veis. Ahora va perfecto el juego. Ah, de putísima madre. Ahí, ahí tomareado. Sabes que llega hasta la plataforma. Y hasta allí llegamos. O sea, estoy grabando esto después porque se me olvidó grabar el... Se me olvidó grabar esto y grabo directamente desde donde ahora veréis. Bueno, y me iréis a hablar como un idiota porque no pensaba grabar este inicio. Pensaba que el 9 lo había subido, pero no, no lo había subido. Es el 9 en el que me quejo por lo de la nave no está. Entonces este es el 9. Vale. Si no perdemos nada de la historia. ¿Habrá gente que no la vea? Pues no la veáis. ¿Yo qué quieres que diga? Me apetece jugar a este juego porque es que... Podéis verla hasta en todo en el canal, eh. Pero habrá gente que diga, no me la voy a empezar a ver ahora y tal. Porque son 8 episodios guardados en el otro canal y tal. En el otro canal... Muy lentos y tal. Porque iba a 6 FPS. Iba muy mal el juego, eh. Iba muy mal. Yo dije de hacerlo, pero no debería haberlo hecho. Pero bueno. Está bien. Ahora seguiremos. Vamos matando alienígenas. Los Zin, si os acordáis. Los típicos alienígenas de este juego. Y ya, más o menos, ya llegamos. Nos han abducido a todos. Y ahora veremos qué pasa. Muere ese. Y ya está. Aquí termina el vídeo, ¿vale? Pues ahora me volvéis a ir hablando. Y ahora sí que es en directo. Un saludo. Y hasta ahora. Hola. Y bienvenidos, fans de Levilla Games. Soy Levillator. Y estamos en Sainz Row 4. Y sí, estoy en bolas. Sainz Row 4, episodio 10. ¡Wow! La gente nueva del canal tiene que estar preguntándose. ¿Qué narices es esta mierda? ¿Por qué no has subido vídeos de Sainz Row 4? Voy a explicar rápidamente. El juego me salió gratis. Hace un tiempo. En mi ordenador malo. Y no podía jugarlo. Obviamente. Entonces, lo dejé a mitad. Y había una parte que no podía pasármela. Y me lo compré en la rebaja de Steam y tal. Y finalmente podemos jugarlo. Nos quedamos al final de este nivel. Que era un bug que no podía pasármelo. Porque me daba un error. Pasaba una cosa. Y así pues... No sé. Hemos vuelto a empezar. Ahora que ya podemos volver a grabar. Nos lo vamos a pasar. Pero no voy a volver a empezar la serie. Así que desde donde lo dejamos. Encontráis en la descripción. En el enlace. A todos los vídeos. Podéis repasar la serie Sainz Row 4 entera. Solo eran nueve episodios. Además se ven un poco mal. Pero bueno. Vamos a empezar de donde lo dejamos. Porque es una serie que tenía pendiente. Y tengo que hacerla. Por honor. Es honor propio. Es ya... Ya es efecto personal. Así que pues después de esto. Viene un nivel de... De... Viene un nivel de naves espaciales. Que es el que no me podía pasar. Pues siempre me mataban. Entonces. Respecto a la historia. Pues ya... ¿Qué más hay que decir? Sainz Row 4. Hemos salido de la simulación. Y estamos ahora en la nave alienígena. Es todo muy Matrix. Así que nada. Hay que matar a los alienígenas. Hasta que vengan a recogernos. Que es de aquí un rato. No creo que me maten para entonces. A ver. Si puedo. Venga. Tío. Espérate. ¿Cómo mato a los del escudo? Ah vale. No hay que matarlo. Ya está. Ya llegamos. Y ahora... Y ahora sí que creo que voy a tener que quitar la música. Porque ahora sonaba el What is Law. Pero como mi... Como ahora... Pues tengo lo del partner con Ghoulist y tal. El Copyright no me sentará bien. Ahora lo quitamos. Ahora lo quitamos. ¡Vamos! ¡Vale! Y espero que no se me... O sea, lo que pasaba es que iba con la nave. Y había una zona... Que todavía está en mis pesadillas. Y que me da miedo. Porque no vaya a ser que ocurra otra vez. Que se cerraba una puerta. Y no podía pasar. Me moría. Entonces ahora que vamos a 60 FPS y todo... Esperemos... Que funcione perfectamente. Que no pase nada y que podamos pasar la puerta. Me da mucho miedo, eh. La verdad me da mucho miedo. Tener que llegar a esta zona. Pero por fin ha llegado el día. El día en que vamos a volver a la escena de los videojuegos. Que más miedo me dio mucho tiempo. Porque lo repetí como 30 veces. Macho. 30 veces. Está en el episodio 9. Lo repetí muchas veces. Estoy de aquí. A esta le pones. A esta le mola, eh. Le mola el rollo... El rollo presidente. Como recordaréis, soy hoy el presidente de Estados Unidos. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Te salvaste Keith David por internet? ¿Has pasado a él por la calle? Bueno, ¿cómo te saliste? Apenas concentramos en el volumen, ¿no? Bueno. ¿Quizzy, ¿esto es un radio? ¿Los señales se vuelven alrededor del espacio para... Oh, sí. Es mi cero. No lo voy a poner, no lo voy a poner. Espera, espera, espera. No, pantalla no. Es que... Música... Es música, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es música, es música Es que no la voy a poner por eso Porque ahora con Gullis Network Pues ya no merece, ya no Ya no apetece Eh, tabulación, mejora Ah, una mejora de combate ¿Pero qué está haciendo, tío? Esto en otro momento En el momento Más importante de mi vida ¿Me voy a pasar por fin esta zona? ¿Era aquí? Era espacio, ¿no? Para girar Sí Aquí, era aquí No, todavía no Tío, ¿por qué gira tan poco? Así, así en silencio queda peor, ¿eh? Con el What is Love queda mucho mejor y más épico Pero ya te digo Esto para YouTube No le viene bien Que What is Love tiene mucho copyright Que lo sé yo Que la pongo muchas veces Y ya no... ¡Dua Barrel Ball! ¡Dua Barrel Ball! Eso es de... Dios Llega el momento Mierda Eso es de Star Fox Se lo dicen muchas veces Al medio Al medio ¡Están cerrando! ¡Están en target! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lo conseguimos! ¡Toda mi vida! ¡Sí! Todo un año para hacer esta mierda Era por culpa del lag Todo un año para hacer esta mierda Creo que me he corrido, lo siento Yo siempre pensaba que Nightblade era solo un show de vampiro Oh no, mi amigo, es la esencia del drama ¿Puedes tomar eso? ¿Saben a alguien con el E-217? ¿Es ese Luis? Probablemente le diré a Martita Ignore Voy a verlo ¿Quieres dejar un mensaje? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿La Estrella de la Muerte? ¿La Estrella de la Muerte? ¿La Estrella de la Muerte? Creo que debería ser capaz de... Espera, ¿Quieres volver a ir ahí? No puedes matar a Zinyak con un computador Puedo matar a muchas personas con un computador ¿Tú? ¡Claro! Necesitas ayuda a hacer... ¡Que se carga la tierra! ¡Que se carga la tierra! El Presidente está correcto Cuando la simulación se disrupta Yo tengo una pequeña ventana para trabajar mi camino dentro de esta red de seguridad El más que se ha disruptado, el más tiempo tendré que mapar a Zinyak's Mothership Puedo identificar la dificultad estructural, ubicarse donde están guardando a nuestros amigos Y encontrar a Zinyak ¡¿Que? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero que los Zinyak se ve como en el caos del Empire Zinyak! ¡Esto sería el que encontrar la tierra! ¡Un acto de la destrucción del mundo! ¡Un acto de la destrucción del mundo! ¡Y un problema de la destrucción del mundo! ¡Que los Zinyak nunca podían desayunar de esto! Pero lo más monumental es esto Si la tierra no fuera destruida, el pragmatismo habría ganado una desesperación ¿What? No estoy entendiendo lo que está diciendo, ¿eh? El hombre más peligroso de toda la historia ¡Johnny Gat! Pero siempre, como siempre, estoy frente a mí Como todas las buenas historias, el segundo acto empieza con la llamada a acción Y la construcción de un robot No, no sé, no sé qué me estás diciendo, tío No entiendo nada de lo que me acaba de decir No estaba atendiendo, perdón Algo de Johnny Gat Johnny Gat es el que sale en Johnny Gat Out of Hell Que se va al infierno, tío, que es el mejor Vamos, tío La nave ya está disponible, voy a la nave para hablar con la tripulación Recibir tarea, escuchar registro de audio y leer colecciones aventuras Refugio West Stamfair Ya puedes usar refugios para viajar entre la nave y la simulación Vale, vale, vale Usa Stamfair para enseñar tu nave Vale, 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 vale Tripulantes, Kinsey y Keith Kinsey el vicepresidente Keith David ya están disponibles en la nave Visítanos para recibir misiones y aprender a dañar la simulación E interrumpir las... Colega Keith David... Eh, el teléfono... Eh, Kinsey... Eh, el teléfono... Pero necesito de banda Lo de la banda no me interesa mucho Nunca le ha interesado a nadie realmente Hicieron una cosa de una banda que aparecían y tal, pero... Bueno Ropa de Gat Peinado de Gat Alucinante pistola Pistola, cuchillo Pistola, cuchillo ¿Ya ves? ¿Ahora qué? Vamos a hacer más misiones de la historia Estos eran los clústeres Vale Estabulación Espera, vamos a ver primero las... Van a ver primero las misioncitas A ver, mejoras Eh... Superfuerza Aumenta la... La potencia del desmunedad Bueno, no me interesa mucho, la verdad Munición escopeta 25 munición más para escopeta Vale Por mi estupendo Abilidades de la banda Bah, no me interesa, tío No me interesa nada lo de la banda Bonificaciones Transferencia de dinero Ah, que... Vale, vale No tengo dinero para eso Aumenta... Vale, vale Este sí Eh... Eh... Combate Ya no hay nada más Daño No tengo esto Oh ¿En serio me queda? ¿En serio me queda un dólar? ¿Uno? Lol Pues vale Me queda uno Vale, tengo mis misiones Que las haré las dos Pero no... Solo voy a grabar las... Las principales, eh Que si no, esto se nos va A ver Carrera Velocidad 2 Ah, esta es para correr por las paredes Perfecto Me gusta, me gusta Siempre... Siempre he querido correr por las paredes Ah, vale Ya está Vale, misiones Vamos a aceptar Romper la ley Hay muchas formas de desestabilizar La simulación Hasta con una tienda Vale, hay que... Vale, hay que... O sea Ahora le vamos a dar a Zinyak Eh, donde más le duele Planeo Zinn Si voy a trabajar para tomar una tienda de Zinyak Es donde voy primero Ok, buen punto Ah, vale Ahora corremos por la pared Perfecto ¡Wow! Eso me ha sorprendido, la verdad ¡Madre mía! ¡Qué roto está! La sensación de 60 FPS Segura Sin bajones Grabando Pantalla completa 4K Esto está roto Piratea la tienda No Me parece que no No, 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 no Perdón, 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 perdón Tío, no quería hacer eso Conecte el circuito de acceso a la izquierda derecha A ver Vale, tenemos tiempo Dios, como en Bioshock ¿Ya está? Ah, ha llamado a la policía Perfecto Ha apetecido un poco de... ¿Qué va a suceder cada vez? Creo que puedo cortar el programa de seguridad de la izquierda de los restos de los restaurantes Así que, no, no debería suceder de nuevo Bien ¿Pero debería estar corriendo ahora? Ah, no, no, no Quiero ver cómo sus protocolos reacciones funcionan Oh, sí, sí Claro Voy a ser tirados por ti Peña, peña, peña Quejas, quejas y más quejas ¿Dónde se va a ser matado en esto? Necesito más fotos ¡Yo soy increíble! ¡Yo soy increíble! ¡Venga, hombre! Tío, están... ¡Ahora! No tenían barra de vida a esta gente Uy, esto es... Perdón ¡Eh, eh, 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 eh! Sí Eso puede ser un error ¿En serio no lo he matado? Vale Vale ¡Hay spawners! ¡Perfecto! Vale Matar Zing Perfecto Está alguien contando las muertes Spawner No, en serio se me ha quedado uno Ya está ¡Ah! ¡Qué fácil es este juego! ¡Tres mil de dinero! ¡Y ya está! ¡Hala! ¡Otro nivel! ¡Aventura de éxito! Capítulo de Día de Ciña que están repartidos por todos Sleepport Virtual. Recógelos para descubrir origen de Ciña... ¡Que me interesa! ¡Extrata de Ciña que ha colocado esta otra puerta de Spirit Virtual destruida para tener dinero y puntos de experiencia. No, no era con... Vale, espera. ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mucha policía! ¡Mucha policía! ¡Mucha policía! ¡Oh! ¡Me he cansado! Vale, es que me están persiguiendo mucho, ¿sabes? Vamos a calmarnos un poquito y que se vaya la policía. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Y todos contentos! Vale, siguiente misión. ¡Va a hacer otra, va! ¡Ah, bueno, sí, sí! ¡Es lo mismo! ¡Cruzad al otro lado! ¡Ve a la grieta! O sea, a la... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si quieres encontrar y rescatar a tus amigos! ¡Me encontrarás en mi rinco! ¡Adiós! ¡Eso fue... ¡Dios! ¡No me mentes! ¿Este hombre realmente creía que nos confiaría a algún tipo de gato en la máquina? ¡Bueno, si pudiera ayudarlo, pero si es valioso, ¿verdad? ¡Adiós! ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¡Yo moriré, tú moriré, todos morimos! ¿Alguna combinación que involucra a la muerte? ¿Inyección de virus? No me interesa. ¡No hacer las misiones principales! ¡Que llevan mucho tiempo sin jugar a esto! Luego ya, ahora ya sí que... Cuando termine de grabar, seguiré con... Con misiones secundarias, pero... ¡Ue, ue, ue, ue! ¿Qué ha sido eso? ¡Eso! 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 ¿Por qué? Es que tío, si estás jugando no te enteras bien de la historia y no lo puedes leer, no lo puedo leer. Algo de que este tío no le gusta, no es de Ciniac, vaya. No es de... Podemos fiarnos de eso, de ese robotito, vaya. Entonces, encontré a ti un cuerpo, y supongo que solo confiarme que me ayuden. No es de... 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 Tenemos bronce. Plata. Y oro... Ya, ¿no? O sea, oro... Un minuto 27, esto es muy fácil, tío. ¿No? Pregunto. Tío, ah, qué asco. Pero supongo que ya con que llegue a esto ya tengo oro. Ahí, terminé tu regla. Ya está. Use it when you find me a suitable form. 1-3-3-1. Que tengo que encontrar un cuerpo para meterlo dentro y eso es una entidad. Como un fantasma. A ver, parece muy correcto, vaya. Roto. Rotísimo. Ah, te da el 5% de cada una de tus... Ah, pues qué bien. De cada una de las misiones. Ah, tienes más grietas escondidas por la ciudad. En cuenta de completa desafíos. Perfecto. Bueno, viéndola... Uh. Ah. Ah. No merecéis vivir. ¿No ha explotado los ojos? ¿Qué eres, monstruo? No, eso es otra cosa. En fin, pues ahora sí que sí, lo vamos a ir dejando por aquí. SignsRow 4, damas y caballeros. Cuánto tiempo. Ven la serie, está en internet. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Allá, hasta la próxima. ¡Ahhh!